Por lo tanto, ¡Bailadísimos para Acábatelos! Perdón, pero no, los hombros no funcionan. Perdón. ¡Perdón! ¡Perdón! Perdón. Y ahí sí, atribuyo todo a un error mío. No es un Bailadísimo para Acábatelos. Es un punto más, es un punto más, ¿no? Bueno, pero vendría también siendo una calificación alta y es un Bailadísimo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! ¡Sí es! No, no es. ¡Ah, no es! ¿Cómo que no? ¿Y qué es? ¿Y qué es entonces? ¡No es punto! ¡No es punto para Acábatelo! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Es un Bailadísimo! ¡Qué emoción! ¡Esco universidad! ¡Qué emoción! ¡Ay, ya, ya, ya! Pero no es punto para 11go! ¡No es punto para ACábatelos! ¡Gracias!